Casi a todos nos gusta la música. Dios creó la música definitivamente para el placer de aquel que lo disfruta, pero también para su placer personal. En este curso vamos a ver algunas de las cosas que la Biblia habla acerca del ministerio de la música y cómo nosotros como músicos podemos ser mejores en lo que hacemos. Que los músicos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, hagamos brillar a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que las personas que no lo conocían antes lo puedan conocer a través de la música que tenemos el privilegio de hacer usted y yo. Las características de un salmista, se sabe tocar, hombre valiente, vigoroso, prudente en sus palabras, hombre de guerra, hermoso y Jehová está con él. Que digan esas cosas también de nosotros. ¿De acuerdo?